Bueno, vamos a empezar con la información, con el chisme, con todo lo que traemos e iniciamos con Ana María Alvarado y Maxine Gutzay. ¿Se acuerdan que yo ayer les conté, pues, de que Ana María está siendo censurada por Imagen Televisión, así como ustedes lo escuchan? Y es que, según lo que a mí me platicaron, pues, los jefes, los meros dueños de Radio Fórmula, hablaron con los dueños de Imagen, pidiéndoles que no tocaran el tema de la demanda con Maxine, este pleito de Anita, etcétera, que porque realmente, pues, les afecta a ellos, ¿no? Pues, además, pues, en la demanda también están involucrados y, pues, es todo un asunto legal, ¿no? Y ustedes saben que en este medio, pues, los compadrasgos y las, este, ¿cómo se dice? Las, pues, sí, las amistades muchas veces están truncando este tipo de procesos, ¿no? No sería la primera, la primera vez, pero ayer Ana María transmitió en su canal de YouTube, en vivo, creo que está todos los días Anita, ayer transmitió y le preguntaron, fueron muchos faldilludos a preguntarle, este, que qué onda con esto que yo había dicho, que si era verdad, que si era mentira. Ella dice, dice públicamente que, pues, no, no ha sido notificada, que a ella nunca le han dicho nada, que no pueda hablar del tema, que ella es la que ha decidido como ya no tocarlo tanto, que para no entorpecer el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero, y dijo que me va a hablar para preguntarme. Obviamente, pues, yo no le puedo revelar mi fuente, yo no le puedo decir, fíjate que me lo contó, tingri, 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 y así, así, pues, no, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, porque es parte, pues, del, del secreto de que tenemos muchos periodistas en mucha información. Pero, eh, lo que yo le puedo asegurar, Anita, que, pues, obviamente, lo que se dijo aquí es absolutamente verdad, eh, que sigue siendo una práctica constante en los medios masivos de comunicación, de tener estos acuerdos entre los jefes, etcétera, y, eh, y que a mí me parece lamentable, y lo comenté ayer, me parece algo que no debería de suceder a estas alturas, pero que desafortunadamente sigue pasando, ¿no? Bueno, oigan, gracias a Luisa Zagot, que también nos envió un super chat, ahí está en la pantalla desde hace un ratito, y dice, hola Alex, ¿cómo siguió el producer? Pues, con gripe, o sea, pues, las gripes, ustedes saben, no se quitan de la noche a la mañana, y no se quitan en un día. Entonces, ahorita, lo que yo les puedo decir es que, pues, sigue teniendo su gripe, que anda ahí un pocamel, un pocamel, pero, pues, esperamos que el lunes ya esté con nosotros, ya son dos días, o sea, van a ser cuatro días en total, bueno, cinco con el primer día que, como que no lo tenía tan identificado, de que tenía gripe, pero, este, creo que, creo que ya para el lunes podré estar, yo espero, yo espero que sí, y, a ver, vamos con otro super chat, a ponerlos aquí en pantalla, Brenda Duarte dice, saludos, yo soy farandulera silenciosa desde el dos mil veintidós, siempre los escucho en Spotify, pero ya estoy de vacaciones, y, por fin, puedo ver el en vivo, saludos, gracias, Brenda, está padrísimo eso, eh, está padrísimo, este, que nos puedas, que nos puedas ver y escuchar, está padrísimo. Luego, aquí está Ana Sembowski, nos envía 6.99 y dice, felicidades, fiestas patrias a todos los peruanos de esta linda comunidad, saludos desde Canadá. Entonces, son 6.99 dólares canadienses. Muchas gracias, Ana, muchísimas, muchísimas gracias. Charlie, este, mapachito preciado, ahí está en la pantalla, dice, abrazo, a ver, déjenme quito esto, abrazo, mi querido Alex, gracias por el bullying en estos momentos, que lo necesito.